mis amigos cómo están amigos servidores estamos aquí en cazadores de clásicos con el gusto de siempre saludarlos cazadores cazadoras gracias buenos amigos que siempre me siguen me apoyan me acompañan en cada vídeo de este canal donde siempre trato de deleitarlos con joyitas especiales cosas que no se ven en la calle rodar todos los días el día de hoy cazadores ahora pido yo su ayuda me den su opinión cuando me marcan escriben para pedirme un dato un precio o algo pues siempre trato de ser lo más acertado y darles un buen consejo basándome de la poca experiencia que pueda tener en esto de los autos porque esto es muy grande es abismal es inmenso el mundo de los vehículos de los autos y el día de hoy este forcito 1923 me están pidiendo una opinión de cuánto pueda valer y aquí si me agarran en pañales aquí si no sé ni cuánto decirles no sé cuánto pueda valer no sé qué contestar no tengo una idea en la vida he vendido un vehículo similar a este estamos hablando que es 1923 para 2023 el año que entra cumple 100 años un siglo va a cumplir en unos cuantos días 100 años no sé en qué mes del año 23 fue la producción pero imagínense esto fue en detroit totalmente ford los inicios este ya es modelo t pero es pick up creo que es una pieza muy interesante y es un eslabón muy bueno en la cadena de la industria automotriz de tantos años imagínense pues 1923 son 100 años cazadores ya tenía tiempo con este vehículo no sé cuánto pueda valer no tengo ni idea pero mucha gente que ve este canal está mucho más como les diré pues capacitada en cuánto pueda valer una joyita de estas empapados en precio como dicen ustedes que tienen conocimiento ahí pongan se lo voy a agradecer mucho la idea es venderlo si está aquí en cazadores de clásicos es porque lo quieren vender recuerden que yo soy broker si te interesa yo te contacto directamente con el propietario pero les tengo que llegar con un ofrecimiento con una base ellos no tienen idea cuánto puede valer vamos a verlo a detalle está interesante está especial lo que me sorprende es la altura miren en cuánto estiro mi brazo estaría bien medir cuánto miden pero vean el tamaño de la cabina lo alto que es un pica si me preguntas de por ejemplo de esa fighter 1991 es más mucho más posible que te dé un precio acertado o una buena idea de un vehículo de esos pero si me preguntas de un 1923 como lo digo cazadores me agarran en pañales miren todavía traían rines de madera se los voy a compartir a detalle en este vídeo quien les guste estas joyitas espero que lo disfrute la parte de adelante tiene cara blanca en la llanta en su masa rin de madera fíjense la suspensión estos resortes cómo era el mecanismo de la suspensión en aquellos años es el pica más antiguo que me ha tocado compartir aquí en cazadores de clásicos está como esa muey estos resortes era una suspensión de aquella época tiene crán cuando estos aquí se ha atorado miren ahí se siente como aquí me imagino más que fuerza era maña más maña que fuerza para encender los vehículos en aquellos años no creo que sea una cosa ahorita el vehículo de hecho no trae acumulador ahí lo lleva miren su estribo la marca Ford en todos lados en sus costados en el radiador la parte de aquí miren que bonito su termómetro por llamarlo así para ir viendo la temperatura del radiador el detalle tan bonito las alas y a los autos de estos años una época muy lejos a la que nos tocó a todos nosotros son 100 años creo que es una reliquia creo que es un tesoro y es un vehículo como siempre les digo que tiene un valor muy especial esto ya no es de la tercera edad esto es imagínense inicios de los años 20 estaba viendo estas lamparitas que esto es como una chimenea obviamente ya le pusieron sistema eléctrico ahí está el foquito pero yo creo que la idea era prender las velitas con algún combustible petróleo no sé qué le ponían aquí está el depósito y por aquí sale el humo imagínense qué época por eso ahí es cuando comprendí por qué les llaman velitas cuando traías tu jet y le ponías faritos amarillos focos amarillos y decías déjale prendo las velitas y se veía muy bonito pues de aquí viene el nombre las velitas esto es una vela para brisas qué esperanzas que existieran los aire acondicionado el cajón la pintura fue restaurada no recientemente pero ya le dieron una manita de gato ya está más o menos restaurada y se las quería compartir cazadores ya le pusieron su madera yo creo que ni cuando eran nuevas tienen la madera así yo creo que eran tablas pintadas a brochazos no barnizadas y preparadas de esta manera no sé no me tocó esa época pero yo creo que no venían así de bonitas pues eran vehículos que te los vendían para trabajar quién pudiera ir al pasado una máquina del tiempo cuando estos vehículos me imagino que en Estados Unidos andaban trabajando como hormiguitas todos los días pero aquí en México los vehículos no eran tan tan comunes en el 23 yo creo que todavía había caballos había carretas en las ciudades a lo mejor pues si había algunos ya estaba la Ford Motor Company yo creo que ya estaban ya existían en el Paseo de la Reforma donde inició pura lámina esta es la chapa miren su cristal está algo pesado está muy metido este cuero es un cuero así con este cuero jalabas el cristal y así lo metías aquí lo pusieron otro cuerito esta es la bisagra aquí tiene madera aquí es cartón no es lámina me piden mi opinión y no sé qué contestarles esto era como una King Cab miren yo creo que así eran todas las cabinas y aún así miren lo pequeño y reducido que es el el interior obviamente transición manual freno de mano los pedales vamos abriendo esta puerta más iluminación este es como un ahogador me imagino que esto es como el switch ahorita les voy a enseñar la llave para que vean que que especial está denme un segundito esta es la llave nunca había visto una llave similar Ford entonces como les digo aquí era el switch aquí entraba nunca perdieron la llave aquí este era el switch y encendía los pedales piso de madera lo demás pura lámina el tanque de gasolina viene abajo del asiento creo imagínense llegar quitar el asiento para cargar combustible pues no era algo muy práctico pero ahí se fueron puliendo las cosas el diseño fue cambiando y ya conocen un poco más de la historia mis amigos hoy es un Ford ayer les compartí una Chevrolet yo necesito tener a todos los cazadores bien satisfechos entonces necesito buscar Dodge Nissan por ahí hemos compartido a ver el motor esta era la computadora imagínense esto es muy obsoleto vamos a cerrar con cuidado vamos a abrir de este lado pura laminita aquí ya le pusieron con un alternador obviamente moderno allá de su marcha cuatro cilindros entonces ahí apóyenme cazadores cuánto puede llegar a valer esta joyita no tengo idea ahí si me agarraron en curva no supe ni cuánto decir acuérdense que me dedico a esto de algún modo estoy metido en este mundo de los autos de toda la vida esto es mi pasión esto es mi gusto y fue por el que nos conocimos todos nosotros este está más ligerito miren cuál manivela cuál mecanismo todo era tan sencillo 1923 forte pick-up la llanta de atrás es más ancha me imagino por la capacidad la carga miren cómo es muy diferente su ring las llantas nuevas ignoro cuánto era la capacidad de carga de estos ejemplares tengo este y mañana pasado les voy a compartir un Ford LTD de 1971 de otro cazador aliado que lo trajo aquí a cazadores de clásicos lo quieren vender es un LTD y un Cadillac sedan de build de 1991 muy bonito con bajo kilometraje y la idea es encontrarles dueño y un precio aproximado un valor real gracias por su tiempo cazadores gracias por acompañarme tenía días queriendo compartir este Ford modelo T de 1923 100 añitos va a cumplir claro que le vamos a hacer su pastel aquí en cazadores de clásicos gracias